Lo más relevante de la semana en seguridad El alcalde de Chimalhuacán, Tolentino Román Bojorquez, reconoció la labor de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Local durante la Jornada Nacional de Sana Distancia e Inicio de la Nueva Normalidad. El edil mencionó que desde el principio de la contingencia por coronavirus en el mes de marzo, la policía local ha desempeñado acciones a favor de la población con sanitización en transporte público y comercios de insumo básico, así como la difusión de medidas sanitarias a través de perifoneos y grupos de redes vecinales. El Centro de Capacitación Policial de Chimalhuacán fue sede de la evaluación y certificación de dos instructores en siete habilidades policiales, originarios de su similar la Academia Regional del Sureste de Campeche, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante dos días, instructores certificados por el Secretariado Ejecutivo de la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México, les aplicaron pruebas de acondicionamiento físico, orden cerrado, uso del bastón policial, radiocomunicación, uso y manejo de vehículos oficiales y armamento. Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán, adscritos al Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, participaron en la conferencia en línea La Violencia Extrema en la Ciudad de México, coordinada por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en la Universidad de las Américas de Puebla. Durante 60 minutos, debatieron el panorama de la violencia y la delincuencia en México, así como estrategias para intervención y prevención de todo tipo en acciones delictivas. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.